¿Qué pasa mis panitas? Bienvenidos después de tantísimo tiempo a un nuevo episodio de Isaac ¿Y por qué? Diréis, a ver, tengo muchas ganas de hacer una nueva serie de Isaac Con dos archivos nuevos que tengo pendientes, subir hasta Dead God Pero eso lo haremos dentro de poco, pero no ahora, ¿vale? Con mods y tal, como si en mods nuevos que ya veréis personajes, pisos, enemigos, bosses, objetos, de todo Pero lo haremos ahora, hoy lo que vamos a hacer es algo bastante especial Y es que han abierto la beta del modo online, pero online de verdad, ¿vale? Buscando jugadores en, pues eso, mundiales, no hace falta que sea tu amigo conectado aquí con un programa no sé qué del mando No sé qué, nada de esa mierda, ¿vale? Jugadores de todo el mundo, no sé muy bien cómo va el tema Pero tiene una pintaza guapísima, así que vamos a probarlo, vamos a disfrutarlo Por cierto, no os rayéis si mi cámara está mal puesta No, es que tapa los objetos, tapas el mapa, tapa... Gente, me suda la polla, yo quiero probar el modo de juego, ¿vale? Quiero hacer una partida rápida, no sé cuánto durará, no sé hasta dónde será No sé cómo va el tema de hoy, así dónde vamos Cómo te comunicas con el otro jugador para saber qué camino tomar No tengo ni puta idea, ¿vale? Vamos a probarlo Eh, pues eso, no me digáis No, es que la cámara me tapa los objetos, no puedo verlo Me suda la polla, ¿vale? Eso es un vídeo improvisado, no he preparado un overlay para Isaac Es que Isaac es un juego complicado porque no sé dónde poner la cámara Si la pones aquí arriba, tapas el mapa Si la pones aquí, tapas los objetos Si la pones abajo, tapas las píldoras, las cartas, no sé qué Si la pones allí, tapas las estadísticas Tapas tu vida, no sé cuánto, tapas el trinket No tengo ni puta idea dónde colocar la cámara Así que improvisado, ¿vale? Al primero que me diga algo en los comentarios sobre que tapo los objetos Le mando una pata voladora Vamos a probarlo, ¿vale? Y dicho esto Tengo muchas ganas de dos cosas Empezar una serie de Isaac En directo, ¿vale? Aquí en YouTube Empezando un archivo nuevo Hasta el 100% Hasta Dead God utilizando mods ¿Vale? Lo haremos en directo posiblemente los domingos o los sábados Será a partir, supongo que de la semana que viene Avisaré con tiempo Dejaré el vídeo programado para que YouTube os recuerde Recordaré también por Discord Por Twitter Seguidme en mis redes, está todo abajo Y lo haremos en directo ¿De acuerdo? Sin tryhardear Chill, tranquilos Pero pasándonos el archivo entero Con calma ¿Vale? Y... ¿Qué era lo otro? Y lo segundo es que tengo mucha hambre Dale caña Quick match ¿Vale? Porque es friend match Con amigos, evidentemente La daily run la puedes hacer con gente Usted, igual rentaría Hacernos una daily run A ver cómo son los menús Los mods no están permitidos En AISA Por favor, desactiva los mods Pero si no tengo ninguno Gente, no hay ningún mod activado A ver Daily run Ah, no La daily run es simplemente Vale Quick match ¿Por qué? Voy a ver qué pasa Ahora vengo Vale, ya está Joder, macho He tenido que borrar Todos los mods De Steam Todos ¿Vale? Los he guardado en una colección Y demás Pero lo he tenido que borrar Todo Me he tardado un ratito ¿Vale? Pues no entendía muy bien Qué pasaba Lo he hecho He vuelto Me volvió a dar el mismo error Y resultó que tenía un mod Que no estaba en Steam Sino que me lo hizo un... Creo que fue Aladar O no me acuerdo Bueno, alguien que me hacía mods Antes Ya está, ya se puede ¿Vale? Online Quick match Gente Se viene Buscando por lobbies Unido a un lobby Júpiter, Inch Sora y Herrier A ver Voy a jugar con el Isaac ¿No? Venga Tap for ready Yo estoy listo Esto está guapísimo Todos tienen... Vale, todos tienen el... El Dead God Te imagino, ¿no? O no Tienen todo... Tienen todo hecho Yo estoy listo Ready Online win streak Zero Best online no sé qué Exploring depths Uno Vale, pero Modo normal ¿Cómo cambiamos el modo? Normal Papusis ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va esto, tío? ¿Cómo va el puto Isaac Online? Hermano, queréis darle ready ¿Podéis darle? Bueno Vale, me he metido a otro lobby Que esos son unos empanados Nadie le había dado ready ¿No saben o...? Ah, vale Se ha ido ¿El juego empieza? Ha entrado otro Casi empieza el juego Tú, Rainbow Espabila Tío Venga ya El Rainbow este Los huevos Y por... Oye, porque tiene que ser de cuatro ¿No puede ser de dos jugadores? Vale, todos ready Encasamos Vale, ¿y cómo va esto? Qué guapo, tío Vale, ¿quién coge las cosas? Ah, que hay que... Solo hay un objeto Para todo el mundo Oye, oye, oye Esto es un caos Relajados, eh Un poquito Oye, pero ¿Quién coge los ítems, tío? Es solo un objeto Que hay que repartir No me mola mucho eso De que haya un solo ítem Para repartirse, eh Oye, no voy a intentar ayudar a nadie Yo voy a muerte Es una barbaridad Esto no tiene sentido O sea, yo puedo caerme quieto Pero dejadme coger el ítem Mongolos Hostia, hay un poco de lag, eh La moneda Se lo coge todo él Porque, bueno, es un chulo, ¿no? Escúchame, que aquí está la sala secreta O allí Pues nada, les subo la boya Los bosses tendrán más vida, ¿no? ¿No? Me gustaría saber hacia dónde vamos Supongo que también Se decidirá democráticamente Vale, quien coge es un breakfast Que alguien lo pille Yo no lo quiero Ven a pillar, Bailey ¡Eh! ¡Ah! ¡Todos tenemos un objeto! Entonces, ¿será que nos hemos dejado algo En la del tesoro? Oye, que sí Que todos tenemos un ítem Mira, ellos han pensado Lo mismo que... ¿Sois como vos? Quería ir al tesoro Venga, vamos al tesoro Eso es A ver si por algún casual Había un ítem para todo el mundo No Vale Perdón, perdón Les he llevado yo, eh Se han rayado Hay un poquito de lag Que es normal Pero... Que han pillado a los demás No se ven los ítems de los demás Solo veo el mío, ¿no? Vámonos, chavales Esto es increíble Eh, podemos ver entrando en el sacrificio Ya que tenemos tanta vida Hostia, hay muchísimas posibilidades Jugando en... Me lo llevo yo Jugando en cooperativo De romper la sala del sacrificio ¿No? Porque entiendo que al ser más personas O si sois dos Tenéis más vida para dar En la sala del sacrificio ¿Entendéis? Oye, aquí hay una de estas, tú Vale Eh, dejad del corazón Que está tocadito Mierda Entre cuatro Uy Entre cuatro es una fumada esto, eh Ahí está Se lo voy a dejar a él Son todos malísimos Es una locura, eh ¡Ah! ¡Ay, señor! De mi vida Y de mi corazón ¿Veis los marcadores Arriba de las caras? Cuando hay un jugador Fuera de la pantalla Mírate arriba El Isaac ¿Vale? ¿Por qué no ponen eso en grid, tío? Pero con los enemigos Para ver por dónde están Por dónde vienen Deberían añadir eso Hostia, por lo que veo Es un caos esto, eh Ni sala secreta ni nada Van a full Toma, Bailey Te la comes ¡Ja, ja! Me lo comí yo ¡Eh, pa' mí! ¿Quién quiere la perla? Que la coja alguien Yo no quiero eso ¡Ay, le toca el mejor a este! Bueno, está bien Vámonos, chavales Había corazones ahí Y los he cogido Y los corazones de alma Tampoco Esto es una troleada, tío Creo Había como corazones de alma Soltados por Mr. Dolly Y había también corazones Que lo podía haber cogido yo Que estoy a corazón y medio ¿Qué pasa? Si mueres ¿Te pueden resucitar? Supongo que sí, ¿no? Hostia Hay un Cristo de lag, eh ¡Epa! Dame esto a mí Hours Energy Dejadme romper a mí Que tengo la caca ¿Sois tontos o qué? Bueno, lo digo yo Que me fui del piso Cuando había corazones de alma Y de todo Por recoger Venga, abre aquí ¿Seguimos o qué? Ese quería poner la... Ese tío quería poner la... La bomba en la pared, creo, eh Que te esperes, niña Vamos a ver Podría estar aquí en la sala secreta Pero, bueno Intenta ponerla tú Si tienes cojones Se te han más vivido las voces, tío Cuidado Que te sois muy malos todos, eh El rainbow ese está a punto de morirse Pues ya... Míralo, míralo, míralo El fantasmito me ve ¿Puede resucitar de alguna forma? Voy a llevar esto yo Bueno, al menos la gente... La gente respeta su turno De recoger los ítems Píralo, píralo Voy a píralo yo también Y le roba Ese tenía que haberse lo dejado al otro Esto es una locura, eh ¿Este dónde va, loco? A ver A ver el fumado, ¿esto dónde va? Bien hecho Ya sabía yo que estaba ahí Pero bueno Venga, me cojo yo esta A ver A ver, divertido está siendo, eh Es un descojones Y va súper rápido Que las sois cuatro, ¿sabes? Ay, perdón, amigo Esto con amigos Hostia, soy gilipollas Pero a decir basta, eh Esto con un amigo Está infinitamente mejor Porque os coordináis, ¿sabes? Por... Por Discord ¿Qué haces? Ah, vale Bomba por... Pilla, tú pilla lo que quieras A ver, yo ya voy bastante fuerte Como para llegar al... Al útero En verdad Con blood clot Con hormonas Y con... Por eso, si pongo escape ¿Qué pasa? Ah, vale Eh, ¿dónde estaba el extra HUD? Mini Y... Jacob ha gestado controls better Multiplayer HUD Mini Voy a dejarlo normal, ¿no? Modo streamer Ah, ocultas el nombre Qué guay Está guapo, tío Está guapo el modo, eh Las cosas como son Pilla, pilla tú El del hueso Llegas al... No, no llega, no llega, no llega Vamos a ver, gente Pones de acuerdo No, no llega Va a poner la bomba, ¿no? Uh, sí que llegas ¿Sabes qué falta un poco? Emotes ¿Sabes? Poder... Poder guiar O reaccionar a cosas Con algún tipo de mote Vas a ver Sois malísimos, loco Epa Yo no quiero eso Vale Ah, pero si tengo lo de saltar Si puedo coger yo Yo las cosas También, ¿sabes? Loco, la probabilidad de... Hoy va a ser malísimo Vale, regeneración Speedball Esto para yo y yo Y esto para ti Vale, entramos ahí ¿Nos ha salido el... Este tío con 1%? Loco, dejadme coger algo Malditos mamahuevos Esto no tiene sentido Pretty fly Bien, bien Tengo yo esto y me he olvidado De lo de saltar, ¿sabes? Esto es para mí Judgement Voy a ponerlo aquí Esperadme, ¿vale? Diemperor Vámonos todos ya Mira qué guay Uno se encarga de los pequeñitos Yo, en este caso Y los demás le pegan al bodo, ¿sabes? Eso está guay Palillos, para mí Había un pentagrama Ay, Dios Venga, eso es más daño Roid Rage Hijo de puta Podría tener yo ya Spoon Me quitaron Speedball Y me quitaron Roid Rage Desgraciados Me quedan con toda la boca, ¿no? Vale, hay que buscar el tesoro Cabrones Mi bomba Y se quema el otro Es que esto es un caos, tío ¡Había una carta! Gente, me está estilteando, ¿eh? La tienda Bueno, me voy a comprarlo yo, está bien Pero dejadme romperlo A ver, por favor Strange Buen item O sea, buena carta ¿Dónde estoy? Que os estáis matando Tío Compre rojo Vale Ahí, sale el tesoro Let's go Ha muerto ¿Cómo te puedes morir con Forgotten? Maldito Que eres un maldito Lo cojo yo Da igual Oye, ¿y este tío cómo resucita? Empuja pa' acá Empuja pa' acá Eso es Puto amo, loco Dame esto a mí Que te den Vámonos Este tío resucita el cambiar de piso, quizá ¡Apártate! Bueno Déjalo ¿Te imaginas tú? O sea, ¿te imaginas pasarte? ¡Hijo de puta el corazón! Hacerte un archivo entero así Oye, ¿habrá algún youtuber que quiera jugar a esto conmigo? Y pasarnos un archivo entero Estaría guapo, ¿eh? Gente, que hambre tengo Me estoy muriendo Oye, el Rainbow no ha resucitado ¿Será que solo tienes una vida o qué? ¿O qué? ¿O qué? No veo nada Vale Mira, yo no voy a moverme para ningún sitio Que muevan ellos O sea, pero está roto El fantasmita Forgotten Just passing through Browse ¡Epa! Aquí hay algo, ¿eh? ¡Eh, mulligan! ¡Mío! ¡Perro sucio! Ahí está La encontré yo, la trampilla ¡Qué joda! Me estoy partiendo el culo ¡Eh, coge eso tú! Ah, no, él no puede, ¿no? ¿Quién me ha pegado? Vale, pero esperad un momento ¡Chicos! Estamos en Depths 2 Vamos a buscar el tesoro ¿Sois tontos? Vale ¡Clan, clink, clank, clank! Pero por favor, dejadme mi vida, ¿no? Voy a carrileando estos malitos, tú ¡Échala para acá! ¡Uf! Pero eres tontísimo Déjame ¡Tráelo, tráelo! Mira Bailey Cómo se lo marca Al menos Parece que la gente Con la que estás jugando Sabe jugar Porque, por ejemplo Ahí, lo de las llaves y tal La gente se espera Cuando he querido ir a por el tesoro La gente no ha insistido En ir al boss En plan, hostia El tesoro es Depths 2 ¿Sabes? ¡Hostias! Yo no quiero coger eso ¡Venga, Bailey, dale! ¡Píralo! ¡Échale un par de cojones, coño, Bailey! ¡Se muestra! ¡Y nos saca a todos! ¡Hostia! Que si Bailey muere Nos saca a todos Tus muertos Yo me cojo una y la otra para ti No, para allá, para allá Aquí hay una para secreta No, perdón Pilla, pilla, pilla Pilla eso, pilla eso ¡Tus muertos! ¡Párate! Hostia, se ha dejado la carta De Die Empresa atrás Bueno, da igual Vale, cada uno una puerta Aquí es maravilloso Cada uno una puerta Creo que el boss Tiene más vida, ¿verdad? ¡Ah, Isaac! ¡Cuidado! Por favor, que no maten Al que tiene Al que tiene nueve vidas Me cago en tu puta madre De aquí no salimos, ¿eh? Un poquito de daño ¡Rainbow se ha ido! Vale ¡Rainbow a tomar por culo! Eso es eso Que es muy malo Bailey, me cago en tu ¡Muerto, Bailey! ¡Eh, se está uniendo a alguien! Babuloloking Waiting ¿Cuántas personas se ha ido? Ah, se ha ido otra más ¡Eh, otra persona me ha ido a un chino! Ese es bueno Me han dado ¡Qué guapo, eh! Él controla el lado derecho Y yo el izquierdo Tío, me encanta Ah, quiero jugar a esta mierda En cooperativo Con alguien, ¿eh? No mueras, porfa Eres el puto amo, loco ¿Qué dices tú? La borrucha Está enfermo Ni de coña Fuera aquí Esto Me estás tilteando Me cago en tu putísima ¡Madre! Me cago en tu putísima madre ¿Qué haces haciendo una voz rush Cuando estamos en la auténtica mierda? Bueno, tengo el Mulligan, ¿eh? El Mulligan carrea ¡Hoy va! Vale, tío, mete, ¿no? ¿Cuánto pega él? No puedo verlo Oye, ¿y los dos que están en espera? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuándo consiguen entrar Esa gente? En el siguiente piso, ¿no? Le van a matar, ¿eh? Vale Hostia, ¿cuántos poses son en modo normal, tío? ¡Hostias! Espérate Ahí va, Dios mío Venga, este primero, ¿no? Que es la que spamea las Las cuchillas Es que, ¿por qué te metes aquí? Estás loco de atar, cabrón ¿Vale? Hostia, yo estoy en un corazón Espérate, corazón No puedo pillarlo todavía Como se vaya la sangre ¡Hijo de puta! Perdón Venga, te jodes Pega solo Toto ¿Cuánto pego? Pegaré a 0,5 o algo así, ¿no? Ah, 0,88 Pero mis ítems No los pierdo, creo, ¿no? A ver si resucito Nah, ni de coña, tío Yo esquivando Pero si puedo ir a melee Perfectamente Uy, el Lord Sai Este va fuerte, ¿eh? Ya digo Es un caos Te comes hostias Porque a veces no se hacen Ni dónde estás, ¿eh? Boshy y Postu Están ahí esperando Los pobres A ver, Loki Está muy pesado Muerte Hostia, no hago nada de daño, ¿eh? Imagínate matar a Mega Satán Con un fantamilla de estos Creo que no puedo romper Ni el capullito de esto, mire Lo he roto Ay, por favor Menino que el pavo va fuerte Con todos los bichos que lleva Mira, lleva hasta Rotten Baby Y nada, este tío va fuerte Ah, hago daño por contacto Ah, no, no Todas las palillas que llegan Que sepáis que me he muerto por su culpa Por quitarme el corazón Vaya puto perro Tranquilo Yo mato a Gish ¿Se llama Gish? Que no me acuerdo de nada, tío No, va a ser a Steven No Gish ¿A quién le importa? Vuelto Bueno, está cargando también bastante El Monster Manual Bueno Gente, para entrar al online Todo el mundo puede hacerlo Tienes que poner la beta Tienes que activar la beta en el menú Steam Con un password que puso Edmund en su Twitter Es un poco lío, pero se puede hacer Si buscáis el Twitter de Edmund Lo tiene todo explicado en sus últimos tweets Pero eso Para poder jugar online Tienes que No desactivar los mods Desinstalar los mods ¿Vale? Tienes que desinstalarte todos los mods Tío Es un poco locura, pero Este tío le sabe Le está poniendo bombas a la boca al gusano Que bueno, solo sabe el primero de Isaac Entonces se aprende el primero de Isaac Oye, coche, tu madre Resucítame Este tío es coreano, eh, por lo menos Seed Disconnected ¿Cómo que Seed Disconnected? Al que acaba de entrar, supongo ¿No? Uh Es que se Esto cuando se acaba, coño No me acuerdo Mira, yo le vengo a este Tranquilo Yo me encargo Sobrevive Tiene 5 de vida Este tío no puede morir Me mato, me mato, me mato Tranquilo, estoy contigo Haces bloqueo necrópolis Es como un archivo nuevo ¿Pero estos progresos se guardan para tu partida en solitario? Al fin me cago en la puta Pilla, pilla, pilla Eso te da bombas Te da 5 bombitas Qué puto horror, tío ¿A quién se le ocurra hacer una boss rush? Yo no resucito ya nunca No te puedo creer Pero si el Forgotten resucitó, ¿no? Igual hay que matar al boss Yo voy con la tropa, tío Yo voy con la tropa Y yo creo que cuando matemos al boss Resucito Aunque yo morí en la boss rush Claro, yo morí en la boss rush Igual es matando al Al boss de aquí, ¿no? Al primer boss ¿Qué ítems tienen? No tienen ítems, ¿no? No, ellos no tienen ítems A ver A ver las opciones Mientras ellos hacen sus cosas Cámara activa Extra huge mini Huge offset Ah, vale Pues mejor aquí, ¿no? Mira, aquí no tapo casi nada Mi cámara Así no veo los nombres Me gusta así, creo Found huge Barra de carga Visibilidad de las balas Jacob is out better Multiplayer hood Es verdad El mini El streamer mode ¿Qué más hay, gente? Popups big No me sé qué es esto No me acuerdo Vale Directos al bosque Ya no hay salas de tesoro Dale Hostia, se han muerto Otro gilipollas Hombre, a ver Entrar al útero Directamente Sin ítems Uf Durísimo, ¿eh? Yo baiteo el pisotón No baiteo nada Oye, ¿cuándo van a nerfear estas manos, loco? Están rotísimas No, que al final whippeamos todos Vamos a whippear todos, ¿eh? Esto es tristísimo Vale, si matamos a este boss Resucito Creo Daddy Longless Uy, le han puesto sombra A las pisadas de Daddy Longless Eso es nuevo, ¿no? Me parece bien, tío Antes no tenía sombras los pisotones Era súper injusto Venga ya, tío No te creo, ¿eh? ¿Quién queda vivo? El Ronadri Ronadri, no te mueras, ¿eh? ¡Por tus muertos! Todo esto deriva del corazón rojo Que me ha quitado los otros gilipollas En la voz rush Yo estoy esperando que después Será sangre del suelo El creep Para coger el corazón Pero bueno Hay gente que risa En verdad, ¿eh? Está guapo Está divertido Es un putísimo caos Jugar con cuatro personas O sea, jugar con otras tres personas Es un caos absoluto ¿Vale? No puedes mimaxear No puedes tomar tus propias decisiones Porque todos quieren ir a su ritmo Pero está divertido Lo bueno Bueno, a ver Por un lado lo malo Es que la sala El tesoro solo da un ítem Debería dar cuatro Y debería Creo que el juego debería Bueno, no Iba a decir que el juego Límite O asigne los objetos A cada jugador Pero no Porque si quisieses Pillar ciertas cosas Para hacer combos Transformaciones No estaría bien Pero al menos debería dejarte Cuatro ítems, ¿no? O uno para cada jugador El boss si lo hace Te da uno para cada jugador Y luego ya tú Pues te decides cómo Creo También Que debería marcarte Qué objeto va a salir O sea Tú coges el pedestal Y te pone arriba El chiquitito El pedestal El pedestal que viene a continuación ¿Sabes? Para que tú digas No, cógese tú Que yo cojo el siguiente Porque es tal cosa Y me beneficia para Estaría guapo Pero estos son cambios Más enfocados a jugar A dos personas En cooperativo Jugar a cuatro Es un poco Pero bueno Me he divertido Que flipas Me he divertido Que flipas Este sábado Me gustaría hacer Bueno, este sábado no El siguiente Hacemos un directito Del Isaac Empezando Empezando El archivo ¿Vale? Con los mods y tal Y lo hacemos en directo Me apetece mucho aquí mismo En el YouTube Porque también Quizá hago multi-stream En YouTube y Twitch Así que como queráis Me lo pasa a puta madre, gente Dejad un like Y nos vemos Chao Entonces, ya estáis Me estáis Gracias.